Bueno, yo voy a contar mi historia porque la semana pasada iniciamos el ciclo de historia. Sí, claro, y estoy ansioso por escucharte. Y justo la semana pasada contamos la historia del peaje, pero bueno, ahora vamos a ir a otra historia. Esta tiene que ver con lo que se denominó Cabildo, que es donde ahora está la Municipalidad de Mercedes. En realidad nunca fue un Cabildo, ¿sí? Normativamente no es un Cabildo porque Cabildo es otra cosa, pero ediliciamente sí imitó a lo que era un Cabildo porque tenía sus arcadas, tenía su reloj. Y me gustó la idea de pensar qué había antes ahí y cómo fue evolucionando en el tiempo. El Cabildo, ese supuesto Cabildo, digo el formato edilicio porque no era un Cabildo institucionalmente hablándolo, aclaro, tenía un formato similar. Antes del Cabildo ahí estuvo el fuerte. Cuando se destruye el fuerte es que se inicia la construcción de lo que fue el Cabildo. Perdón, el Cabildo estaba... No era un Cabildo institucionalmente. No, no, el edificio que parece un Cabildo que es donde está emplazada la Municipalidad de Mercedes hoy. Sí. ¿El fuerte estaba ahí o estaba en la plaza el fuerte? Ahí había una parte del fuerte que era, por eso quería aclarar esto, que ahí estaba en la prisión, donde estaban detenidos. Ya sean los prisioneros de lo que fue los opositores cuando inicia el proceso revolucionario en 1810 y después también hubo antes prisioneros de ingleses de la época de la Reconquista. O sea, estamos hablando de 188, 189, 1810, 1811. En esa época empieza a haber prisioneros en ese fuerte donde funcionaban. En ese momento no había Estado, con lo cual tanto la justicia como lo que hoy son instituciones públicas que no lo eran en ese momento todavía, funcionaban todas juntas. Entonces había parte de lo que hoy sería un registro civil y había también una prisión y ahí estaba el juez de paz, que ya lo hablamos la semana pasada. El juez de paz no era un funcionario judicial, sino que era un señor que tenía legitimidad en el pueblo, en general pulperos, comerciantes o gente reconocida por otro motivo, pero no porque fueran letrados. Ahí uno de los que estuvo detenido en la cárcel, estuvo French, estuvo Beruti, estuvo Vieites y estuvo Gervasio Posada. Gervasio Posada fue el que más insistió en irse de Mercedes y mandaba cartas a quien era el presidente de la Junta en ese momento, Cornelio Saavedra, para que lo saquen de Mercedes. Él se quería ir, quería ir con su familia, mandó tres cartas, estaban las cartas. Y en una de las cartas, fíjense, ya Gervasio Posada le decía que no podía estar más acá, entre otras excusas, además de extrañar a su familia porque no soportaba el agua de Mercedes, el agua del pozo. Ah, mirá. No soportaba el agua de Mercedes, no quería tomar agua de acá y decía que con esta agua iba a tener problemas en su salud. Obviamente eran todas excusas, supongo yo, para que lo saquen de la prisión, lo liberen. Y Cornelio Saavedra, que no era muy simpático y que se ve que no le gustaban las súplicas, no solo no lo liberó, sino que de tanta insistencia dijo, bueno, está bien, si no te gusta el agua de Mercedes, te vamos a mandar a Mendoza, que el agua ya es mejor. Y lo trasladaron a Mendoza. Y Posadas hizo todo un reclamo diciéndole que él no tenía ni apero, ni caballo, ni plata para irse hasta Mendoza, pero igualmente insistieron para trasladarlos. Y a French, Beruti, Donado también estuvo aquí, sí, luego lo trasladan a Chascomús, a la prisión de allá de Chascomús. ¿Por qué? Porque además también había estado otro conocido, alguien muy reconocido, que ahí está el pueblo actualmente, que es General Rivas. Rivas había sido en ese momento, en plena construcción del Estado, héroes eran aquellos que avanzaban en la frontera, o sea, los que avanzaban sobre el malón. Y el General Rivas era un héroe porque había terminado con un cacique. Un cacique que lo tengo notado porque siempre se me confunde el nombre, Calvucurá. Ese cacique fue vencido y ahí se avanzó en la expansión de la frontera productiva. Recuerden que, para recordar en este momento acá lo que había era la Ruta de la Sal, que salía de lo que hoy es el edificio de 26 y 29, donde estuvo el Cabildo, ahí, que no estaba el Cabildo, obviamente, que no estaba lo que fue el Cabildo ni ese edificio, sino un rancho, ahí se salía la Ruta de la Sal y salían todos los carruajes que iban a avanzar hacia el sur de la provincia de Buenos Aires a las Salinas Grandes. En ese lugar, justamente ahí en 26 y 29. Pero bueno, en este Cabildo luego se le van eliminando partes por diferentes motivos, pero queda el edificio de atrás. O sea, por ejemplo, hoy lo que es la municipalidad era parte de ese edificio. De hecho, lo que hoy es el Consejo de Liberantes era el salón de fiestas, que desde esa época ya tenía problemáticas en cuanto a que no se podía hacer mucho bochinche arriba de ese lugar, que hoy tampoco. Vos, Pedro, que trabajaste ahí, sabés que ni el sonido y que no se puede hacer mucho porque tiene como unos problemas. Sí, sí, sí. Ya desde ese momento... El problema más grande que tiene el piso de arriba del municipio es estructural. Claro, y ya desde ese momento estaba ese problema. Y por eso es que sacan el reloj... Yo acá traje para que vean la foto de cómo era el Cabildo. Esas arcadas y el reloj ya no están y lo que queda es el edificio de atrás. Pero esta era la foto de lo que era el Cabildo. Esta es una foto del día de Mercedes, del 24 de septiembre. A esta. A esta. Bueno, esta es la foto del Cabildo. Repito que no era institucionalmente un Cabildo. Pero bueno, acá pasaron otras cosas y esto quiero, las últimas cuestiones que le pasaron a ese reloj para terminar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en esta zona? Porque estaba el Cabildo, estaba el atrio, la iglesia. Recuerden que en esa época no había ley de desempeño, no había elecciones democráticas, había voto cantado. En ese momento estaban los mitristas, los salsinistas. Antes habían estado los conservadores y los vacunos. Siempre eran, digo, estas cosas maniqueas que siguen hasta el día de hoy, las grietas y estas diferencias siempre estuvieron, porque eran dos modelos de país desde aquel momento y hasta ahora. Por eso está bueno pensar el pasado en clave presente. Y era un poco lo que se decía Babel, porque nadie escuchaba a nadie y lo único que importaba era quién lograba ganar las elecciones. Y como no había voto democrático, era muy sencillo. Había maniobras. O se los convencía a partir de darle algún beneficio, o votaban los muertos porque las papeletas de Conchavo, que eran como hoy sería el DNI, no tenían foto. Entonces uno podía votar más de una vez. Incluso podían tener papeletas de gente que no iba o de familiares ya fallecidos. Por eso se decía eso, que votaban hasta los muertos. Y eso generaba siempre situaciones de violencia porque los que eran del oficialismo y querían mantenerse, obviamente usaban todos los artilugios para que fueran elegidos sus candidatos. Y una de las últimas cosas que le pasó a este reloj fue que en una elección en 1898, el 27 de marzo, estaban dándose la votación. Esto se hacía en el atrio de la iglesia. Había dos filas, las de unos, las de los otros, y votaban en filita, digamos. Entonces uno veía, bueno, acá tengo 10, acá tengo 5, si dejo pasar estos 10, ganamos. O sea, se veía, era voto cantado. Y bueno, cuando veían que ya habían estado cumplidas los candidatos, la cantidad de candidatos que se necesitaban, bueno, había que cortar las elecciones. Terminó acá, listo, cerramos y nos vamos. Y para que eso suceda, atrasaban o adelantaban los relojes. Entonces había un señor que se subió en esa elección para terminar y cortar con la elección. Se subió por las cornizas, por estas de aquí, desde dónde se subió, desde lo que era lo que nosotros conocimos como el barca purro. Desde ahí se sube por las cornizas del segundo piso de las arcadas y logra atrasar el reloj, adelantar el reloj para que se termine el acto eleccionario. Y ahí obviamente vencieron los que tenían que vencer, que eran los oficialistas. Y eso generó un suceso, que no voy a referir hoy porque es muy largo, que se llamó el suceso del atrio, que fue algo muy sangriento, que está contado en el libro de Orteli, Sangre en las esquinas, se llama el texto. Y ahí cuentan ese hecho particular que generó mucha violencia, disparos, fallecidos, que se dio en toda esa calle, digamos, lo que hoy es la 24, entre el municipio y la Recoba, la confitería de la Recoba. Así que bueno, esto para contar un poquito que... Espectacular, maravilloso. Las políticas y el tema de las grietas y las peleas vienen desde siempre y que uno siempre tiene que volver al pasado para repensarlas. Así que bueno, hoy hablamos un poco de lo que fue el cabildo. Hoy ya no está, después de esa época se decidió, ya hacia 1898, fue en los últimos momentos donde se pudo ver el reloj del cabildo. Luego se sacó la torre y las arcadas. Y dicen que las arcadas no solamente eran por un problema estructural, según lo que dicen es que la ciudadanía quería sacarlas porque parece que ahí la gente por las noches hacía cosas que no se debían. Por ejemplo, había olor a orines, había crotos. La calle Paseo Colón, en Buenos Aires, que conserva en un tramo, pasa exactamente eso. Exactamente eso. Y por eso decían no hay que sacarlo porque acá se junta gente, los crotos se duermen acá, hay olores a la mañana. Y eso fue uno de los motivos por los cuales la sacaron las arcadas. La doctora Claudia Flores, ilustrando con dos virtudes, el conocimiento y lo ameno del relato. Ay, gracias. Este momento de la mañana de acá estamos. Es muy lindo escuchar historias bien contadas. Gracias. Gracias. Gracias.